Bienvenidos a su emisión de a la obra maestros al día las noticias de la construcción patrocinadas por zapolín la pintura la maestras maestros y contratistas hoy es 28 de septiembre y estas son las noticias de la semana patrocinadas por zapolín la pintura primera noticia curso de construcción y eficiencia energética este curso surgió gracias al convenio realizado entre camacol y el sena algunos de los ejes temáticos a tratar son transformación y habilidades digitales sostenibilidad innovación y habilidades gerenciales este curso se llevará a cabo del 12 de octubre al 11 de noviembre con una duración de 40 horas y se realizará en dos grupos el primer grupo está compuesto por los departamentos del atlántico bogotá bolívar córdoba cundinamarca meta nariño norte de santander quindío y tolima en el segundo grupo los departamentos de antioquia boyacá caldas cauca cesar huila magdalena risar al daba santander y valle para obtener más información de este curso visite la página sena punto edu punto co y camacol punto com segunda noticia el aumento del precio del acero pone en aprietos al sector constructor este insumo de construcción actualmente es uno de los que ha presentado mayor aumento en su precio así lo ha dado a conocer el dane en uno de sus informes este comportamiento que se ha venido presentando afecta directamente a este sector pues implica una mayor inversión para el proceso de construcción de viviendas y edificaciones siendo este un insumo irreemplazable el precio de este insumo esencial e irreemplazable para la construcción de vivienda de los colombianos registra mes tras mes cada vez mayores aumentos y se suma a una menor disponibilidad de producto en el mercado y tiempos de entrega sustancialmente mayores agregó la presidenta de camacol sandra forero ramírez tercera noticia pintuco realizará el lanzamiento de tendencias 2022 el evento se hará en la ciudad de bogotá pereira cali de manera presencial y se transmitirá vía streaming para las demás ciudades principales del país este miércoles 29 se llevará a cabo en la capital y en el marco el evento se contará con la participación de aproximadamente 130 pintores y de un invitado especial que es el gerente del color de pintuco en este espacio se presentarán todas las herramientas que la compañía les brinda a los pintores para que puedan ser cada vez mejores profesionales y por supuesto también conocerán las cuatro tendencias del color que liderarán el 2022 para estas y más noticias recuerden ingresar a maestros punto com punto ceo bueno maestros y contratistas de colombia estas fueron las noticias de la semana patrocinadas por zapolín la pintura les recuerdo que pueden seguirnos en facebook instagram y youtube como a la obra maestros ingresen además a nuestro portal de noticias triple w maestros punto com punto com e inscríbanse al whatsapp maestro para recibir contenido exclusivo el periódico en su versión digital promociones descuentos e invitaciones a capacitaciones al 318 508 33 27 nos vemos la otra semana con más noticias del sector de la construcción